¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí que bravo estas zonas efeméreas por hoy 6 de agosto Aquí en el PB1 91.9 FM de PB2 Radio, empezamos Hoy es aniversario de la batalla de Junín, esto en el año 1824 Miren, habían pasado más de 3 años en la independencia de Perú y seguíamos combatiendo a los españoles La batalla de Junín se realiza un día como hoy, donde las fuerzas del libertador Simón Bolívar Y los úsares de Junín derrotan a los realistas españoles comandados por José de Canterac Esta victoria constituye sobre todo el paso previo para el triunfo final en la batalla de Ayacucho En algún momento, José Andrés Razo y Esteves se convierten en la figura de esta batalla Él era oficial del ejército libertador, tuvo un importante papel durante el desarrollo de la batalla de Junín Al cambiar una orden de retirada de un escuadrón de los úsares de Perú por el de ataque Lo que decidió y puso el triunfo patriota en dicho encuentro bélico Esta decisión de Razo y es la que finalmente nos dio la victoria La batalla duró una hora, fue un combate cuerpo a cuerpo con lanzas y sables sin que se utilizaran armas de fuego Terminada la batalla de Junín, el general Lamar mandó llamar a Razo y le dijo Debería usted ser fusilado, pero usted se le debe la victoria de hoy día Bolívar, que se había alejado un tanto del escenario porque Bolívar no creía que íbamos a tener una buena confrontación ahí, así era Bolívar Y ya daba por hecho que nos iban a derrotar Estalló en alegría al enterarse de la victoria y cambió el nombre de los úsares del Perú por el de úsares de Junín Tal como se le conoce hasta hoy día El héroe de la batalla, Razo, apúntelo usted Y gracias a eso, hoy se celebra el día del arma de caballería En nombre también del mariscal Ramón Castilla, les cuento El gran mariscal Don Ramón Castilla y Marquesado fue elegido como patrono de arma de caballería Porque su arma de origen era la caballería, en la que se inició con la especialidad de lancero Asimismo, como gran peruano, a ilustre precursor de la grandeza de la patria Hizo de su nombre orgullo y ennoblecimiento de la institución Ya que las obras que realizó fueron importantes para el bienestar y desarrollo de la patria que lo vio nacer Y al que ayudó a formar y fortalecer Un abrazo para el arma de caballería del ejército Un día como hoy, la ciudad japonesa de Hiroshima es destruida por una bomba atómica Esto pasó en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial La primera vez que se utilizaba una bomba atómica, pasó El bombardeo atómico sobre la ciudad de Hiroshima, Japón Se realizó un 6 de agosto de 1945 por parte de Estados Unidos Puso punto final a la Segunda Guerra Mundial Tras 6 meses de bombardeos en 67 ciudades El arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima Un día como hoy, un lunes Seguido por la detonación de la bomba Fat Man Que fue el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki Ambos han sido los únicos ataques nucleares en la historia Las bombas mataron a 140.000 personas en Hiroshima Y 80.000 en Nagasaki Entre las víctimas del 15 al 20% murieron por lesiones O enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación Estas fueron las FMN de hoy 6 de agosto Deje sus comentarios y comparte este clip si les gustó Nos vemos, chao